Música Aquí estamos queridos amigos hablando nuevamente sobre cosillas de la historia. Una vez pasada conversamos sobre la pulpería, pero es que resulta que había otras dos actividades que estaban un poco ligadas a todos estos verdaderos manjares, los turnos o las fiestas cívicas. Realmente es que eran dos actividades diferentes. Por un lado teníamos las fiestas cívicas, que eran, como su nombre lo indica, las fiestas que se hacían en la ciudad, en los poblados, para festejar momentos de carácter cívico de esos pueblos, que si la fundación del pueblo, que si la fundación del cantón, en fin, con alguna actividad de carácter cívico, la fundación de la escuela, lo que fuera. Y por otro lado teníamos los festejos patronales. Esos eran festejos religiosos, ligados a la parroquia, al patrón del pueblo. En San Pedro de no sé qué, en San Rafael de más abajo, o en San Rafael de más arriba, se celebraba la fiesta patronal. O sea, en honor del santo patrono del lugar. Esas eran dos actividades, hombre, que tenían un origen diferente, uno cívico, otro religioso. Pero en definitiva, los dos terminaban en un tremendo turno, en una tremenda fiesta del pueblo. Que lamentablemente, algunas cosas se han perdido. Por ejemplo, yo que soy aficionado a los turnos y todavía donde hay alguno lo persigo. Bueno, pues sí, voy a buscar mi picadillo de arracache, mi lormo relleno, voy a buscar el asado. Pero a la par de la tortilla, a la par de la chorreada, había toda una gran fiesta. Y el pan casero, y los dulces, y las mieles tradicionales. Ahora resulta que si uno va a un turno, se encuentra un chinamo de un chino. Lleno de cantones, chop sui, y de cosas que no son nuestras. Y olvidamos el origen hermoso de conservación de lo nuestro que tiene el turno. ¿Dónde está la diferencia? Muy sencillo. ¿Quién iba a la cocina del turno, ya fuera la fiesta cívica o bien fuera la fiesta patronal? ¿Quién iba a la cocina? La señora de la casa. Los hijos de la señora. Eran los que hacían los tamales, llevaban el elote. Cocinaban incluso, y las hijas y todos. Y entonces era una comida nuestra, típica, hogareña, deliciosa. Pero, conforme pasó el tiempo, aquella acción generosa de la gente, que incluso regalaba la comida, sobre todo si era la fiesta patronal, terminó en un negocio. En un negocio de alguien por ahí, que montó unas cocinas a gas, y ahora, en lugar de arracache, tenemos chop sui. En lugar de chorreadas, tenemos tortillas salvadoreñas. En lugar de arroz con pollo, tenemos arroz cantonés. Y así nos hemos paseado. Nos hemos pulverizado nuestras mejores tradiciones. Y nos hemos pasado, ustedes saben, por dónde. Y en nuestra sección, Costa Rica en blanco y negro, hablaremos sobre la Catedral de San José. La construcción de este primer templo, se inició en 1825, bajo la supervisión de Eusebio Rodríguez, quien había diseñado un templo más largo, con paredes de calicanto. La iglesia se inauguró en 1827, y recibió el título de Catedral en 1850, cuando Monseñor Alcelmo Llorente y la Fuente, fue nombrado primer obispo de Costa Rica. Monseñor Alcelmo Llorente y la Fuente, empecé a hacerlas hace un año y medio, y pues este es el grupo que llevo hasta ahora. He utilizado varios procesos para hacerlas, de barro, cartón, distintos materiales, usando la técnica del papel maché. Me baso siempre en lo tradicional, porque siento que hay que rescatar las tradiciones que se están perdiendo mucho. Y pues este, muy agradecido, porque el colegio, el Liceo San Nicolás de Tolentino, me ha permitido muchas cosas, he logrado muchas cosas que yo quería, y todo gracias al colegio. Yo empecé a hacerlas mascaradas porque les tenía mucho miedo, y del miedo me dio curiosidad de qué se trataba, qué era, por qué eran tan altas, o por qué siempre iban bailando así alegres, y pues empecé a investigar en internet y todo, y me dio curiosidad. Y siempre quise, después de todo eso, tener una máscara. Y hice una, y me gustó demasiado. Entonces empecé a hacer más, y más, y más, y pues aquí estoy logrando metas. La tradición de las mascaradas me encanta mucho, porque simboliza muchas cosas de nuestro país, y hay que rescatar las tradiciones, porque muchas se están perdiendo. Entonces tenemos que rescatarla, incentivando, dando talleres y todo, para poder hacer que las mascaradas sean algo más importante de nuestro país, porque se está perdiendo la tradición. En otros lugares se celebra Halloween, aquí no, aquí es mascaradas, que esa es nuestra tradición, todo nuestro orgullo está aquí en las mascaradas, y eso es lo que tenemos que incentivar. Buenas, soy la licenciada María del Pilar Mora Navarro, encargada hoy de desarrollar algunos temas con respecto a la asesoría legal. Hay leyes muy importantes que cobijan a nuestros ancianos, como es la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor 7935. La ley es una ley que se desarrolla para velar, porque nuestros ancianos tengan un desarrollo feliz dentro de nuestra sociedad, como lo merecen. Lo merecen porque han entregado todo su trabajo para una Costa Rica como la que tenemos, y han cooperado en una forma o en otra para el desarrollo de nuestro país. Y los ubican en un hogar permanente. Así las cosas, en el hogar de ancianos, cuando ellos llegan al hogar diurno, tanto al hogar diurno como al hogar permanente, siempre tienen una serie de derechos y también tienen una serie de privilegios que se deben respetar. Su integridad física, su integridad emocional, su integridad en todo sus creencias, la integridad psicológica. Los ancianos deben ser sumamente respetados. Hay sociedades como la China, que es digna de admiración, en la cual los valores con respecto a un anciano son sumamente satisfactorios. Y estos son los valores que nosotros deberíamos desarrollar en nuestra sociedad con respecto al trato de nuestros ancianos. Hay también un respeto a su integridad patrimonial. No puede haber el abuso ni de los familiares, ni del centro diurno, ni del centro permanente con respecto a los bienes de los ancianos. y si no lo administran los bienes los ancianos de acuerdo a la ley, el anciano indicará quién debería administrar sus bienes o sus finanzas, siempre y cuando den un recuento cada tres meses de acuerdo a la ley de esa administración. La ley es muy severa en el manejo legal de los bienes de un anciano, porque muchas veces se ha dado el caso y lo sabemos, es voz popula y en mi profesión de 30 años, donde muchos ancianos se cambian el testamento, les venden la casa. Estos son causales de indignidad para la persona pariente que lo ha hecho y el negocio se da por no puesto de acuerdo a la sanción de la ley. En caso de que ustedes tengan algunas observaciones o quieran ahondar más sobre el tema, les puedo proporcionar mi correo electrónico mariamora1960 arroba yahoo.com En su defecto, podrá enviar un WhatsApp al teléfono 83890361 o escribir en mi página en Facebook Asesoría Legal. Estoy para servirles. Curiosidades En Costa Rica tenemos grandes mascareros. El primer mascarero nacional fue don Rafael Valerín de Cartago y su hijo Jesús Valerín. También destacan los hermanos Pedro y Manuel Fred. En Barba destacamos a don Carlos Salas. En Escazú, don Santiago Bustamante Guerrero, creador de la primera mascarada de ese cantón. Don Pedro Arias Zúñiga es considerado el maestro de los mascareros nacionales. En Acerrí, don Francisco Alonso Murillo Valverde es maestro mascarero y fundador de la asociación Grupo Cultural Acerrí. Entre los artesanos indígenas destaca el nombre de Ismael González Lázaro. Premio Nacional de Cultura Popular 2002 y así algunos que nos falta nombrar, pero de igual importancia por su aporte al rescate de la esencia de la mascarada tradicional costarricense y su compromiso con el rescate y educación cultural en el país. Está demostrado que una buena respiración es clave para nuestro bienestar. Si respira mal, el corazón debe hacer mucho esfuerzo. Para evitar esto y beneficiar no solo este músculo, sino nuestra salud en general, Salud y Vida le da la solución. Es el proveedor de equipo médico especializado en neumología, en máquinas de terapia que contrarrestan la rinitis, sinusitis, entre otras deficiencias respiratorias. Cuentan con equipos de monitoreo de presión arterial, oxímetros y mucho más. Consulte al WhatsApp 89 81 61 71. Salud y Vida porque si tenemos salud, tenemos bienestar. Sí, 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 la base pues es mejor. Sí, 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 la base pues es lo mejor. El traje que por años usó la señora. La base pues es lo mejor. Mantiene su tersura y no se decolora. La base pues es lo mejor. Sí, 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 la base pues es lo mejor. Sí, 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 la base pues es lo mejor. Acabados rústicos el Cantábrico. Tenemos a su disposición diferentes diseños de enchapes rústicos de cemento coloreado. Los puede usar tanto en interiores como exteriores. Dele a su empresa u hogar un acabado muy distinguido y elegante con nuestros enchapes de gran calidad y duración. Llámenos, que con gusto le hacemos presupuesto sin compromiso. Acabados rústicos el Cantábrico. Elegancia y distinción en todo lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!